En este pueblecito hemos caminado y la caminata se llama La Tartín. Estamos caminando en dirección equivocada. La flor, la naturaleza es la más bella que existe. Caminata, hemos disfrutado de la naturaleza. Están naciendo los serpientes por ahí, voy a salir. Uy, ¿quién viene aquí? ¡Evita! ¿Ya saluda? Hola, hola. Este es el truco en este canal, Sweet But Silly. Y aquí, ¿qué es? ¿Qué es? ¡Cofi! Acá nosotros estamos haciendo una caminata. Mi hija salió de la boca del serpiente y así nos vamos corriendo. Acá estamos otra vez con nueva caminata. Y aquí con Evita, vamos a hacer unos 10 kilómetros. Así vamos a caminar acá en la avena de México. Y ahora iniciamos. Pero antes de eso, Evita les va a decir algo. ¡Hallo! ¡Hallo, a todos! ¡Hallo a todos! La roca del pan cortado, así se llama esta caminata. Hola, hola, hola con todos. Aquí estamos caminando otra vez. Una caminata hermosa en el pleno bosque, en pequeño pueblito. Estamos haciendo la caminata que se llama la roca del pan del molde. Esto se llama, me olvidé su nombre, pero está muy bonito. Aquí, mira como verán, mira todo, es hermoso. Casita, ay me encantaría vivir en este lugar. También muy bonito en los Ardenas, así es. Un pueblito hermoso, subir. Y así, mira, 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 acá en la iglesia, arriba, arriba, todo arriba. Pues de acá, observan. Yo también estoy aquí, aquí, aquí. Acá estoy. Acá, acá, acá. Bueno, está haciendo un solcito riquísimo acá. Y vamos a caminar aquí. Ya mi familia ya se fueron, como ustedes saben. No tienen paciencia para que yo tome todavía una filmación y así que vayamos juntos. Bueno, acá, rapidón, no más. Es un pueblito hermoso. Tiene un valle del otro lado que viene, un río. Y del otro lado que hace con un círculo así para que pierda la circulación del agua allá al fondo donde que ven las rocas. Evita, evita, era una trampa, no te das cuenta. Desde esta trampa se fue mi audio también, sin darme cuenta. Tiende a animar en los otros videos. Unos chiquitos caminamos. La cita de las vaquitas. Las vaquitas están hermosas, guapas. Y también hay gente que ha ido a acampar en este lugar. Yo pienso, están cansados de estar tres, casi tres meses encerrados y han ido a tomar aire fresco. Porque la naturaleza es hermoso. Estamos caminando 10 kilómetros. Es un punto, el mirador. Hermoso lugar, panorámico para mirar la ciudad y toda la naturaleza, todo alrededor. Y hay un árbol también que está ramificado. El quien quiere subir puede subir todo ahí arriba y observar desde arriba. Mi amorcito se lo lleva a mi hijita para que no se trepa al árbol. Porque a ella le encanta treparse al árbol. Pero, como verán, está hermoso. Estamos en un laberinto de árboles caídos. Así que tenemos que pasar como podamos. Pero fue una experiencia lindísima. Todos hemos tenido que sufrir un poco para subir y bajar en las ramas. Pero saltar, subir, sobre todo para las que tienen piernas cortas, es muy dificultoso. El que tiene piernas largas se va rápido saltando. Aquí mi hermana penando, penando. Uy, uy, uy. La pierna ya no alcanza. Le quedó chica. Y yo sufriré también así después. Y así me he hecho. Uy, uy, uy. Todo el cinema que todos le hemos hablado, hemos gritado. Había, este, mi audio se había ido. Por eso es que no, no se escucha. Bueno, yo tengo que contar ahora lo que ha pasado. Bueno, todos así hemos pasado en este laberinto. Pero nos hemos divertido súper lindo. Nos hemos reído a carcajadas. Como pueden ver, es hermoso, hermoso. Aquí estamos caminando al costado de un rail. Pero no nos damos cuenta porque estamos caminando a una dirección equivocada. Sin leer nuestra descripción. Mi hermana lo tenía en la mano, pero ella también se olvidó. Y con una conversación que hacemos, pues ya no nos hemos dado cuenta. Ya más adelante nos hemos dado cuenta que no daba esa caminata, pues. Caminado así, con tanta penitencia, una subida. Bueno, pero nos hemos divertido. Y para el regreso teníamos que resbalarnos porque ya era una bajada peligrosa, ¿no? Ya resbalar, subir es fácil, pero regresar es más difícil. Esto no es el camino que estamos haciendo. Nos hemos dado cuenta, al fin, que estamos haciendo un camino equivocado. Esto no da. Tenemos que regresar. Está, uy, uy, uy. Aquí el guía está, se ha molestado. No puede confiar a otra persona para que pueda guiar. Y ahora dice, cuidado. No, ya va a guiar él mismo ya ahora. Evita también, tía mía, tú te has equivocado, no has leído bien la guía. Y ahora orgullosa por su pelo cortado, porque ahora recién se ha cortado. Bueno, chistoso la subida. Estábamos subiendo, cantando, contando todos los cuentos. Y un ciclista ha venido y casi nos estropella. Tenía que filmarlo. Y no me he dado cuenta que mi audio se había ido. Pero fue divertido. Nos hemos reído a carcajadas. Y el lobo y la lobita se han ido todo adelante. Y nosotros estábamos cantando. Y pasamos muy risa y risa. Hermoso. He encontrado con un grupo de atletismo que están ya entrenándose ya. Para que puedan hacer una competencia en un futuro, no sé cuándo, en agosto, septiembre. Ya no me acuerdo las reglas cuando comenzaban a hacer la competencia. Pero es lindísimo. Participar en este grupo es hermoso. Partes caminas, partes corres. Es una experiencia linda. Y nosotros seguimos penando para la subida. Porque está una subidaza terrible. Pero hemos disfrutado de la naturaleza. Haciendo esos chistoserías. De nuevo estamos en camino equivocado. Es una pena que no se ha grabado esto. Porque hemos hablado, hemos hecho chistes, nos hemos reído a carcajadas. Pero ya, de nuevo teníamos que regresar par kilómetros. Vamos a la dirección de un túnel. Pero bien pequeñito el túnel. Apenas puedes entrar y rampar por el túnel para que puedas pasar al otro lado. Es bien difícil. Estaba divertido y gracioso. Nos hemos reído, nos hemos dicho cosas que ya no se ha grabado, pues, por el audio. Pero hemos pasado, pero muy, muy lindo. Nos hemos reído porque Inti pasó primero. Bueno, luego me concito que estaba penando para pasar porque adentro también no es gliso así nada más. Hay rocas así medio torcidos y es difícil para pasar adentro también. Ya no sabes ni a dónde poner tu rodilla. Tienes que pasar a rodillas, a empujones. Entonces, ahí estaba penando a mi amorcito para pasar. Y Evita llega y empieza a empujarle. Bien gracioso. Bueno, habíamos hablado un montón de chistes y bromas hemos hecho. Pero ya, y así que nos hemos, este, al final a mí me tocó pasar todo último ya. Pero era muy, muy lindo. Porque ves al otro lado que hay otra parte de la naturaleza. Tú pasas todavía un túnel, pero este es el pequeñito. Y al otro lado es un arco grandazo que se puede pasar. Hay otro también par metros caminas y hay un arco grande. Eso también he filmado. Bueno, ya les voy a mostrar de algunos segundos. Pero hermosísimo. Como lo verán, es un pequeño túnel. Bien, nos toca nuestro turno. Kun ya pasó. Ahora Evita está entrando, ya está pasando. Está penando ahí, la pobre. Y ahora tiene que entrar tía mía. Luego yo último. Pero ya difícil. Ah, Evita está penando. ¿Ves? Escucharás. Está penando. Así que acá estoy naciendo de la tierra madre. Me está dando luz. Mira, de nuevo va a nacer. Pero ya esta vez caminando con experiencias y todo, ya. Ya nací caminando, corriendo, riendo, hablando todo, ya. Como verán, así un poco dificultoso, un poco, no, bastante dificultoso es para venir al otro lado, ya. Para bajar también está peligroso, pero lindísimo, lindísimo. Bueno, aquí estamos en otro túnel, el otro túnel, par metros más adelante del chiquitito túnel que era. Este túnel es hermoso, muy romántico, amplio. Aquí ya no tienes que ser atrapado, rampar, ni nada. Aquí paradita pasas, pero muy, muy lindo. Aquí ves a un lado un lindo caminata, un barranco hermoso, lleno de árboles. Al otro lado, también igual, barranco lleno de árboles, muy bonito. Ahí mi hermanita se ha quedado atrás. Su teléfono ya está lleno y está vaciando un poquito. Así que tenemos que seguir avanzando, seguir disfrutando de la naturaleza, seguir disfrutando de otras dificultades y reírnos a carcajadas y bromearnos y todo. Pero pasamos muy, muy lindo. Así que a seguir disfrutando de esta caminata familiar, aunque no estamos todos completos esta vez. Y así que, pero ya la próxima seguro que estamos todos completos. ¿Ok? Ya nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chao, chao! Evita, ¿cómo te has caído? ¡Oh, la, 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 la! Evita tu foto, ¡qué cochino! ¡Ala, la, la, la! ¿Y quién va a lavar todo eso? ¡Uy, lleno de tierra! ¡Uy, tía mía, te has caído tú también! ¡Uy, la, la! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, evita tu mano! Está negra, negra, total. ¡Madre mía! Tía mía, con cuidado, no te vayas a caer porque está súper resbaladizo. Está muy bajadota, así que con cuidadito. O sea, hay que saber dónde poner los pies. Pero está divertidísimo. Bueno, tendremos que seguir caminando. Bueno, con igual, de potos se habrá ido hasta abajo. ¡Uf! Estamos la caminata en la roca de los pan de molde. Allá hay dos pan de molde que están y que se puede poner una fruta de plátano y puedes comer tu pancito. O queso o jamón. Te preparas tu sándwichito y comes bien rico. De la naturaleza. Bueno, estamos en el bosque, muy, muy, muy lindo. Acá estamos paseando, paseando. Bueno, ahí vamos. ¿Por qué se han ido por esta oscuridad? Ahí está el camino. ¡A su miércoles! ¡A su miércoles! Aquí es la oscuridad. Me da miedo. ¿Por qué me han dejado? ¡Tía mía, ¿dónde estás? Ya me ha comido al lobo. ¡Al lobo se la ha comido! Ya, nosotros estamos saliendo del hueco. ¿Los tres? ¿De ahí o no? ¿A qué salimos? ¿A qué salimos? Ahí vamos. ¿Me está? ¿Yo? ¿A qué salimos? ¡A su miércoles! ¡Sí! ¡Y mira el panorama! ¡Qué hermoso! ¡Y el río! ¡Y el río, mira! ¡A su miércoles! ¡A su miércoles! ¡Todo el mundo filmando! ¡Qué bonito! Aquí atrás hemos dejado el cerro de pan de molde. Está ahí atrás. Se ve todavía un poquito. ¡Oh, aquí estamos llenos de la naturaleza! ¡Qué hermoso! ¡Mira! ¡Las vaquitas! ¡Qué hermosas! Acá están comiéndose en la pradera. A sus anchas. A sus anchas. Y podemos caminar entre las vaquitas. Aquí mi lobo está caminando por allá. Y aquí voy a hablar. Voy a ver a mis hijas. Acá están viniendo. Y acá estamos haciendo una caminata. Bueno, trabajando por nuestro físico. Así que hay que trabajarlo para que estemos en buena condición física, en buena salud. Así nos vamos muy, muy... Nos mantenemos joven y muy activos. Sin mucha dificultad de movilizar nuestro cuerpo. Así nos mantenemos todavía jóvenes. Vamos a salir por la puerta. Molinera. ¡A su miércoles! ¡A su miércoles! ¡Apura, apura, camina! Ay, tía mía, está penando con su aparatito. Aquí estamos dentro. Entre las vacas. En la pradera. Muy hermoso. Como pueden ver. Lindísimo. Me gusta esta naturaleza. Caminar. Y sentirnos en la libertad. Así como los animalitos. Respirar el aire puro, fresco. Chévere. Sigamos caminando. Sigamos trabajando por nuestra salud. ¡Gracias por los videos que lo subes! Si yo no me veo y yo me río. Así me dijo. Ay, me divierto al menos con eso. Así me dijo. ¿No, ya no? Sí, sí. Hace tiempo que quería llamarte. Pero no te he llamado todavía. Así me dijo. Ah, chévere. Entonces dije... Estamos... Aquí disfrutando de la panorámica. Y ya... ¿Cuándo habramos pasado? ¿En qué momento? Allá. Hemos pasado puente. ¿Te acuerdas? Y nos hemos ido todo recto. No me acuerdo. Sabrán alguna cosa así era. Un paisaje hermoso. ¿Te acuerdas el camino equivocado por el lado de la rile? Estamos caminando todavía. Y aquí abajo, ahí también, hay un cementerio. ¿Dónde? 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 ¿Debajo? Ah, la más fuerte de él es así. Aquí abajo hay un cementerio en el pie. ¿En el pie? Acá me chúfer también está río. Acá su hija también está hablando. Ah, su miércoles. Mi pelo. Su pelo, mira. Está exponiendo su pelo. Su peco es muy pequeño. Acá está su peco. El coño está hablando. Su peco dice que está muy pequeño. Así está escondido, mira. Su peco. Su peco está muy pequeño. Mamá, déjame el español. ¿Ya? Ya, yo tenía que hablar quechua, ¿no? Gracias, mamá de Macedonia. ¿Y me voy a hablar de la cachcánica? A mí me voy a hablar de la cachcánica. ¿Y me voy a hablar de la cachcánica? A mí me voy a hablar de la cachcánica. ¿Qué es el tamaño? Sí, pelo... Dice que... Chuch encounter, mamá, bajo chuchanta. Mira, como... Está muy bien, está enloquiciéndose. Sí, sí. ¿Qué tal? Sí, mira, también. en el bosque caminando que hermoso rico 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 ya nos hemos disfrutado de la naturaleza nos hemos llenado de energía positiva y así que sigamos trabajando sigamos trabajando qué vas a decir hola ya nos vamos sigamos caminando sigamos trabajando por nuestra salud es muy importante vamos vamos los que mientras que lobo no está lobo no está juguemos en el bosque mientras que lobo no está lobo no está lobo donde estás lobitas se han ido todo rápido esas lobitas y se han ido a buscar se han ido volando volando yo me quedé muy atrás me han dejado atrás esas lobitas se van corriendo hay lobitas aquí aquí la sepultura de los guerreros belgas sean todos los soldados que sean este que se han luchado en la segunda guerra mundial en primera guerra mundial se supongo pero ya ahora también tienen yo pienso sus familiares ahí en ser enterrados está muy bonito bien cuidadito bien arregladito lo cuidan con coches el pueblito de comblán es muy lindísimo para caminar hermosa naturaleza del pueblito disfruté muy lindo de este lugar hemos encontrado un tesoro está guau 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 nos ofrece su belleza natural guau chau